8. Valentina Oviedo Dicen que el talento se hereda, que la sangre llama, que de tal palo tal astilla. Es Valentina Oviedo, la hija de Franky, el colombiano talentoso que militó en el América, ese mediocampista con características especiales. A sus 15 años, la nacida en el Distrito Federal es una promesa de la Liga MX Femenil. Es mediocampista ofensiva, de gran pegada, buen control de balón, de gran visión en el terreno de juego, esa que le permite ser una jugadora diferente. Simplemente pisar el campo ya me hace feliz, tocar un balón ya me hace feliz, estar con mis compañeras, reírme, llorar, todo. Un escudo que le tengo mucho amor, que me ha abierto las puertas, que me ha dado una oportunidad muy grande y estoy dando lo mejor por él. Pues muchas gracias por el apoyo a mi papá, que lo amo con todo mi corazón, y que vamos a seguir por esto. La número 8 de Xolos debutó hace unos meses y hoy se ha ganado la titularidad en el equipo de Andrea Rodebao. Sabe que las oportunidades son escasas y es por eso que deja todo en la cancha. Es una promesa, obviamente sabe jugar muy bien, sobre todo a su corta edad, lo técnico, lo táctico. También ahí va en lo físico, que pudo haber sido una desventaja al principio, el aguantar todo un partido a este ritmo con jugadoras que son mayores que ella, pero la verdad es que está creciendo mucho. Su historia apenas comienza, su éxito depende de ella, pero qué mejor que tener a su padre como el mejor ejemplo a seguir. Pues trataré de no comerme las uñas, deseándole muchos éxitos a la niña. He hablado con ella ya antes y después de los partidos y esperemos que hoy lleve su experiencia. Que quite el árbitro, que quite a la gente y que trate de llevar a cabo todo lo que ha aprendido, que lo disfrute, que se sienta como pez en el agua. Pues va a haber momentos difíciles, pero que trate de respirar rápido lo más posible para salir de esos momentos y que juegue lo que ella sabe, porque tiene mucho talento y esperemos que hoy lo pueda Dios mediante sacar a relucir. Sí, pues siempre me dicen que me parezco mucho a él en la forma de correr, la forma de enganchar, todo. Y pues la verdad es algo que me llena de orgullo saber que me comparan con un ídolo para toda la gente. Pues siempre me da consejos, siempre me ayuda, si me equivoco él me enseña y pues le agradezco mucho por eso. Es Valentina Oviedo, la de la pierna ducada, la de ojitos verdes, la parcera mexicana. Con imágenes de Hugo Paredes para Televisa Deportes, Samuel López.